Hola, hola amigos. Bienvenidos a un nuevo video de Cupones con Oli. Les quiero compartir esta súper, súper compra aquí en la tienda de CVS. Estas ofertas comenzaron el día de hoy, 21 de abril, y terminan el día 27. Este, bueno, esta compra que les voy a compartir me estuvieron dando unos súper cuponazos, ya que tenía bastante tiempo que no me daban. Ahora recibí unos de porcentaje. Van a ser, mi compra va a ser en estos productos del cabello de Revlon, son los cepillos. Hay una promoción de compramos un producto y nos van a estar dando lo que son 20 dólares de extra bucks. Miren, están estos cepillos, este está por 75 dólares y 99 centavos. Este, no sé cuál me voy a llevar, pero me voy a llevar uno de estos dos. Este de aquí está por 67 dólares y 99 centavos. Ok, como pueden ver, ahí está la promoción, nos dan 20 dólares de extra bucks. Así que, bueno, yo tengo dos cupones de porcentaje, uno del 45% y uno del 35%. Voy a ver cómo se me aplican, si se me aplican bien. Y todo este cepillo me va a quedar por menos de 5 dólares. 5 dólares de 67 dólares y 99 centavos. Espero que ustedes puedan tener algunos, este, porcentajes y hacer su compra de esta manera como la voy a hacer. Más adelante les voy a explicar un poquito cómo funciona esto y les voy a compartir mi recibo. Primero voy a pagar y ya vengo con, para mostrarles. Y bien amigos, pues aquí estoy con mi compra. Me quedó excelente, excelente. Y aquí les voy a compartir lo que es el recibo. Bien, este cepillo está por 67 dólares y 99 centavos. Es precio regular. Compramos uno y nos van a dar 20 dólares de extra bucks. Si lo compras así, te queda por 47.99. Súper carísimo. Bueno, a mí me dieron dos cupones de porcentaje. Me dieron uno de 45% y uno del 35%. Estos cupones funcionan de esta manera. Son 67 dólares y 99 centavos. Le vamos a descontar el 45%. Me queda por 37.39. Ok, a esos 37.39 le vamos a descontar el otro cupón del 35%. Y después del 35% me queda por 24 dólares y 30 centavos. 24 dólares y 30 centavos es lo que voy a pagar. Aquí no pagué con extra bucks, ya que los extra bucks, este... Como se dice, los extra bucks, pues afectan a lo que son los porcentajes. Es mejor pagar con dinero. Entonces, 24.30, pero me regresaron 20 dólares de extra bucks, quedándome esta compra por tan solo 4 dólares y 30 centavos. 4 dólares y 30 centavos lo que es este cepillo de 67 dólares. Está espectacular esta compra. Si ustedes tienen esos cupones, revisen en sus correos. Me lo estuvieron mandando uno en el correo y el otro se me imprimió. Ahorita les voy a enseñar. Ya se me imprimió una vez más otro. Así que bueno, está buenísima esta oferta. Y aquí les voy a compartir cómo es que está esta compra. Miren, 67, acá están los dos cupones de porcentaje. Ok, acá están los dos cupones de porcentaje, el 45 y el 35. Me quitó un total de 43 dólares. Ok, 24.30 a pagar más taxes, obviamente. Y aquí está la fecha para que puedan ver. Y acá están los 20 dólares que me estuvieron regresando por comprar este cepillo. Ok, así que esta compra me quedó por tan solo 4 dólares y 30 centavos. Como les digo, busquen ahí en sus correos si ustedes tienen lo que son estos cupones. Estos son como estos. Miren, aquí se me estuvo imprimiendo uno más del 40% de descuento. Este se me imprimió ahorita. Como este, yo tenía uno del 45 y uno que me mandaron del 35. Así que bueno, así queda mi compra el día de hoy. Tengo por ahí otra comprita más, nada más que más adelante. Solamente les quería compartir este por ahora. Así que bueno, si tienen alguna pregunta, por ahí me la pueden dejar y yo se los contestaré lo más pronto posible. Así que esta es mi compra el día de hoy. Muchas gracias por ver este video. Y bueno, recuerden que los porcentajes solamente se pueden usar en precios regulares como es este producto. Así que bueno, muchas gracias por ver uno más de mis videos. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.